No hay ninguna confusión, solamente un argumento muy arrastrado del bloque Juan Domingo Perón, aliado con toda la oposición, que intentaron en una forma inédita arremeter en la Cámara de Diputados con todas las comisiones y con todas las comisiones especiales, Consejo de la Magistratura, Yuris de Enjuiciamiento, y así presentaron, confirma, y ustedes son testigos, hoy se lo vamos a presentar, en una alianza, la estrategia para vencer al justicialismo en esta Cámara. Nosotros hace 20 días que venimos hablando con ellos, conversando, abriendo el juego, abriendo las comisiones, pretendiendo, por supuesto, que se trabaje, porque las comisiones son lugares de trabajo, son lugares de responsabilidad, no son privilegio, y bueno, se ve que la pérdida del 18 a 5, el resultado en el bloque justicialista, no les cayó demasiado bien, y tomaron otro tipo de actitud, nefasta creo para el sistema, nefasta para el peronismo. ¿No valía o no valía su voto en esta oportunidad, digamos, siendo vicepresidente? Pero por supuesto, es muy arrastrado ese argumento. Artículo 174, 176 de nuestro reglamento interno, y 96 de la Constitución de la Provincia. Los mismos artículos que en su momento el vicepresidente primero de esta Cámara, Luis B. Derellera, usó para votar, empatar y desempatar con su voto la gobernación de don Agustín de la Vega, que en paz descanse. Pero no es argumento arrastrado, es nuestro reglamento, nuestra Constitución. El diputado Mario Gómez Manzori ha besado jurista, vivo, agarró el artículo 27, que es otra instancia, y trató de enredar a quienes no entienden en ese tema. Esa es otra instancia, cuando el presidente de la Cámara, siendo un diputado, quiere bajar a debatir un tema. Tiene que bajar, pedir la autorización, subir el que le reemplace, en este caso Cruz, debatir, discutir, votar en la banca, y no puede regresar hasta que no se termina el tema en cuestión, dices. ¿Qué es lo que quería que yo haga? Guzmán creía que estaba tratando con tontos. Entonces, no es ese el tema. Yo lo respeto mucho porque no creo que él no sepa. Lo hizo con viveza criolla, al planteo. Entonces, ahora sí, la ignorancia de la diputada Oviedo, eso sí. Pero Mario, no creo que lo haya hecho, su ignorancia, Mario, es una besada. Y él era secretario legislativo de esta Cámara cuando ocurrió lo del doctor Agustín de la Vega. Bueno, chamilla, digamos, de los hechos que vea para tratar en la jornada del día de hoy, y el mensaje, digamos, de que sea una Cámara de Unidad, ¿ha quedado solamente el mensaje? Mire, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer para eso. Nos preocupan los proyectos del Ejecutivo, nos preocupa el tema de que no podemos empezar a reclamar por la prescripción de nuestras deudas. Nos preocupan los proyectos que mandó el Ejecutivo para ratificar los movimientos de estructura que hicieron. Y todo lo que hace la institución, porque esto que les digo yo es inédito, nunca ocurrió de que nos hablan, fíjense, Mario dijo que no tenían por qué presentar nosotros un proyecto de comisión de que se vote. Ellos hicieron exactamente lo mismo y cuestionaban al nuestro. Digo yo, no sé, todo arrastrado, por eso digo yo, la viveza criolla y no sabía por dónde. Por eso yo con toda la tranquilidad del mundo y con todas las facultades que me dan la Constitución y mi reglamento interno, lo escuché. Y total, me impuse a consideración cómo corresponden las normas. Así que yo no me voy a pelear con ellos, a todo lo contrario, yo creo que fue una jugada política. Me duele que lo hagan con la oposición en un momento difícil de nuestra provincia, donde el gobierno nacional es de otro signo y donde nuestro gobernador, nuestros legisladores nacionales y nuestro vicegobernador están permanentemente trabajando para que, negociando y discutiendo con la Nación, los recursos de nuestra provincia para que los riojanos no sigamos teniendo problemas, en una situación difícilísima y con medidas que están haciéndole daño al ingreso de nuestros trabajadores, tratando de garantizar que no exista ningún tipo de cesantía en nuestra provincia, y que le hagamos, tratando de subsidiar las tarifas que han subido el 400% de energía, que ocurre este tipo de situaciones totalmente personalistas, que solamente tienden a buscar posicionamientos personales, realmente eso sí me da. Porque yo tengo una pertenencia importantísima a mi partido, importantísima a este gobierno que lo vamos a sostener y acompañar al compañero Sergio Casas para que tenga una de las gestiones más exitosas en la provincia, y por supuesto al compañero vicegobernador, que está acompañando con mucha lealtad al gobernador. Más allá de los planteos que hacen dos o tres que les gusta vivir de las internas, y que si la interna se termina y hay unidad en esta provincia o en el peronismo, ellos no pueden vivir porque no saben vivir de otra manera.